Amargo y luchado empate de la vinotinto contra Uruguay en el Olímpico. ¿Y ahora qué? ¿Queda chance para ir a Qatar dos mil veintidós? Probabilidades versus posibilidades. De esto va esta edición de Fútbol en Línea. Comencemos. Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea. Mi nombre Armando Naranjo, mi cuenta en Twitter, arroba naranjazos, la cuenta de este programa, arroba fútbol en línea, y en Instagram, nos conseguimos en arroba fútbol en línea TV. Bienvenidos a todos aquellos que por primera vez se consiguen con este contenido y por supuesto, bienvenidos nuevamente a todos aquellos que siempre están permanentemente pendientes de ver qué publicamos acá. Te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho y si ya te suscribiste, agradecidos por eso y por compartir este contenido. Vamos a dividir este programa en dos partes. Primero vamos a analizar, vamos a revisar obviamente el partido entre Venezuela y Uruguay, para luego terminar revisando cómo quedan las probabilidades y las posibilidades, cosas muy distintas, de asistencia al mundial a Qatar. Porque tenemos que entender algo, insisto, una cosa es probabilidad y otra cosa es posibilidad. Vamos al partido, vamos a analizarlo, vamos a revisar el planteamiento primero del profesor José Peseiro, vamos a revisar la alineación. Porque si José Peseiro llegó con diez bajas, no es poca cosa, cuatro o cinco de ellos titulares y el resto que pueden serlo o son primeros cambios. Salomón Rondón, Yángel Herrera, Jordan Osorio, Darwin Machís que apuntaban a titulares, Jefferson Soteldo y John Murillo que no son titulares, pero sí son piezas importantes en el esquema de José Peseiro o en los cambios. Rolf Felcher y Sergio Córdoba también tocados, que si bien tampoco son fijos titulares, sí los ha usado Peseiro. Felcher contra Paraguay y Brasil, Córdoba contra Colombia y contra Paraguay, fueron titulares. Al final, estos dos aparecieron en el banco de suplentes, aunque estaba tocado y Felcher ingresó en la segunda mitad de los últimos minutos. Es decir, al final, medio equipo disponible como opciones para el técnico portugués de la vino tinto y entonces abrió con lo siguiente. Repito, Ayo era el graterol en el arco, tres defensas centrales, con Miquel Villanueva, John Chancellor y Nahuel Ferraresi, debutando de titular, un doble cinco comandado por Junior Moreno y Tomás Rincón, dos carrileros como fueron Alexander González y Roberto Rosales, dos extremos como Rómulo Otero y Jefferson Savarino, Rómulo Otero por izquierda y Jefferson Savarino por derecha, y un nueve, Joseph Martínez, que fue titular, regresó de titular a la vino tinto. Este planteamiento de tres en el fondo tenía sus riesgos, lo vivimos contra Bolivia, lo sufrimos, pero funcionó, sí, aseguró volumen de juego y jugadores arriba, con esa dupleta de Savarino, de Savarino y Rómulo Otero junto a Joseph y Alexander y Rómulo y Rosales llegando por las bandas. Otero y Savarino tuvieron un muy buen partido, especialmente el primer tiempo hasta que se les acabó la gasolina. La defensa de tres funcionó bastante bien, acoplados, concentrados, cortándolo todo. Luis Suárez estuvo incómodo todo el partido y Peseiro cumplió con lo ofrecido. A Suárez mejor marcarlo en colectivo que dedicarle una marca individual. Y le funcionó. La línea de dos frente a los centrales también funcionó. Tomás Rincón demostró estar vigente, callando bocas a más de uno de los haters que tiene todavía por ahí. Junior Moreno bastante bien, partido correcto para Junior Moreno, donde sí habría que poner un asterisco tal vez, o un semáforo en amarillo, es en las salidas del fondo, porque aunque hicieron bien muchas veces en no complicarse y reventar las pelotas cuando no estaba claro cómo salir de manera ordenada por la por la presión de Uruguay, malas entregas en estas salidas pudieron haber complicado las cosas, pero los errores, la parte buena de esto es que consiguieron buenas respuestas en ubicación de John Chancellor y en reacciones rápidas y asertivas de Miquel Villanueva y Nauel Ferraresi ante sus propios errores. Puntos apartes aquí, Nauel Ferraresi, muy buen debut. Miquel Villanueva, bien defensivamente, aunque un poco errático en la salida. John Chancellor, que también tiene su hater, lo cortó todo, mandó en la defensa, cerró y anticipó, no dio chance alguna a los atacantes uruguayos. Solo la defensa sí, comenzó a flaquear un poco en el juego aéreo, pero hacia el final de la segunda parte que amenazó Uruguay, pero inclusive en ataque hasta Nauel Ferraresi tuvo chance de poner el marcador a favor para ganar el partido. Joel Graterol, otro punto aparte, bien, correcto, tapó la más clara del partido para Uruguay y achicando a tiempo, puso su rostro para hacerse más grande y tapar lo que pudo haber sido el gol uruguayo. Solo un error, una laguna o un lunar en la actuación de Graterol, esa salida en falso donde despejó una pelota muy mal que pegó en un defensa y casi entra como autogol. Romulo Otero y Jefferson Zavarino tuvieron ambos un muy buen partido. A veces Otero abusando de caídas, buscando la falta, pero funcionaron bastante bien los dos. Se asociaron bien y estuvieron alimentando a Joseph Martínez con el que estuvo, con el que estuvieron bastante cerca siempre. Joseph Martínez, caso aparte, quizás uno de los mejores del partido, trabajó, se bajó con los centrales, vio arco, remató tres veces, aunque una de estas anuladas, por el gol que sabemos anularon, anuló el VAR y que viene a ser el segundo gol que le anulan a la Binotinto el VAR en estas eliminatorias. En el live que hicimos, bastante espero que dimos sobre el gol anulado junto a Héctor Rojas, pero ahora en frío es justo analizarlo mejor y para eso nos vamos a pasar por acá. Aquí vamos a tener un saltito, ya lo quitamos, debemos pasar por acá porque sí, hay que analizar la regla de el del offside. ¿Qué tenemos acá? Fíjense lo siguiente. Hay que señalar de esta regla, no nos vamos a ir completo, sino que vamos a destacar esto. En el tercer caso de balones con, que tocan la mano en jugadas de gol, se indica aquí. En el tercer caso en el que se considera, se hace referencia a lo siguiente. Si la jugada acaba en gol en la portería contraria, si un jugador se ayuda directamente con su mano brazo, incluso si es accidental o inmediatamente después de que la pelota ha tocado su mano brazo, incluso si es accidental, el gol se anulará. Así que bajo este aspecto, el gol está bien anulado y hay que decirlo. Sí, hay que decirlo y hay que reconocerlo que el gol en este caso está bien anulado porque fue accidental. Lo malo de esto es que la mano se produce porque Diego Godín arrastra el brazo de Joseph Martínez. Pero bueno, así lo dice la regla y lamentablemente creo que ha sido invalidado correctamente este gol. Entonces, en resumen, resultado justo por lo que mostraron ambas escenas. Partido muy parejo, a pesar de que Uruguay era superior en el papel y esto tiene mucho mérito y hay que destacarlo, hay que reconocerlo. Tiene mérito el planteamiento y trabajo de José Peseiro, tiene mérito el esfuerzo y el compromiso los jugadores, aquellos que dicen que dudan, que sudan la camiseta, mantuvieron el orden todo el partido e incluso pudieron ganarlo porque sí pudieron ganarlo. Ahora, ¿nos conformamos? No. Nadie se puede conformar con empatar en casa, hay que decirlo. Podemos hablar de lo bueno, pero esto hay que señalarlo. Ni los jugadores, ni nosotros, ni tú, ni nadie se puede conformar con un empate a pesar de que podemos reconocer el buen funcionamiento del partido, lo bueno que se hizo, a pesar de las enormes y circunstanciales bajas que marcaban este partido. Sabor agridulce, sí, buen partido, eso contenta, pero es inútil el resultado por ser de local y por la situación en la tabla tan comprometida. Así como digo esto, también digo que el partido parece mostrar un camino, ¿sí? ¿Sí? Un empate inútil, pero el partido parece mostrar un camino. ¿Y por qué lo digo? Porque bueno, con lo que vimos, parece que pudiéramos aspirar a una posibilidad de jugar mejor, de aspirar a otro tipo de argumentos a la hora de enfrentar los partidos y que se mejore de cierta manera este arranque tan discreto y tan negativo en estas eliminatorias. Ahí está la Copa América en frente, ¿no? Pero bueno, ya vamos a hablar de eso porque vamos a revisar entonces las posibilidades y las probabilidades de la Vinotinto en este resto de eliminatorias. Y para eso les voy a compartir acá la tabla. Vamos a aprender, vamos a pasarnos acá para la tabla de posiciones. Bueno, si la prendo, de repente se las puedo mostrar. Aquí está la tabla de posiciones. ¿Cómo están las cosas? La Vinotinto ahora está empatada con Bolivia y Perú con cuatro puntos y es momento de revisar la pregunta que dice. ¿Y ahora qué? ¿Sí? Novenos en la tabla o último si ustedes quieren empatados como octavos en puntos con Bolivia y Perú. Vamos a ver las posibilidades y probabilidades de estos dos conceptos que son distintos porque la probabilidad por concepto nos indica que la probabilidad es algo que puede ser posible en mayor o menor duda, pero en medida, pero puede ser posible. Y la posibilidad por concepto nos indica que algo es probable ciertamente o independientemente de su alta o baja probabilidad. ¿Me explico? Entonces, vamos a ver la probabilidad. Es muy improbable, y hay que decirlo, asistir al mundial el día de hoy. ¿Por qué? Por lo siguiente, y les comparto esta tabla, que la hemos estado viendo en otros, en otros programas. ¿Y por qué no me sale? Porque no me sale. Bueno, no sale, no sale. Vamos a hablarles de esta tabla. La Vinotinto tiene hoy cuatro puntos, entonces necesita de veinte a veintidós puntos y restan treinta y seis puntos en disputa. Quedan doce partidos. Entonces, fíjense, hay dieciocho puntos de local en disputa y dieciocho de visitante. ¿Qué tiene que hacer la Vinotinto? Está claro, ganar todos los de local y reunir de cuatro a seis puntos afuera de los dieciocho que va a disputar. En el camino le quedan equipos grandes, como lo son los dos partidos contra Argentina, un partido contra Brasil de local y un partido de Uruguay de visitante. Si pierde con Argentina y Brasil como local, entonces la Vinotinto va a tener que buscar seis puntos más afuera. En total, para alcanzar diez a doce puntos afuera. A juro, tendrá que ganarle a Ecuador, a Paraguay y a Chile y a Perú como visitante. Entonces, ¿es probable? Podemos decir que es poco o muy poco probable tomar una racha de esa naturaleza. Ahora, ¿es imposible? No, tampoco lo es. Posible es, matemáticamente lo es todavía. Improbable, insisto. Bueno, sí, puede serlo. Pero ahora yo te digo, yo te pregunto, mientras esto sea posible, aunque poco probable, se abandona. ¿Tú vas a abandonar a la Vinotinto cuando la Vinotinto va a ir a buscar todos los partidos? Por lo menos en este canal, no. En lo que a mí respecta, yo no abandono, porque aquí se dice un hashtag que es básico. A la Vinotinto voy en las buenas, en las malas y en las difíciles. Ahora viene la Copa América, esperemos que se recuperen la mayoría de las bajas, se dice que es así, pero eso da y alcanzará para otros programas que vamos a hacer él durante la semana. José Peseiro, eso sí, un mensaje José Peseiro para José Peseiro. Tu termómetro definitivo sabes que está ahí y tu puesto puede temblar en este mes dependiendo de lo que pase en Copa América. Opciones, señores, supuestamente ya las hay para sucederlo. Ya tendrían opciones para cambiar a José Peseiro, no precisamente por lo deportivo, pero una mala Copa América acentuaría o aceleraría esta circunstancia. Habrían inclusive dos nombres sobre la mesa y son venezolanos, pero este tema lo iremos tratando en los próximos programas. Gracias por conectarte, gracias por suscribirte, gracias por unirte a nuestro Patreon, patreon.com slash naranjazos. Mi cuenta en Twitter, arroba naranjazos, la cuenta de este programa, arroba fútbol en línea y arroba fútbol en línea TV en Instagram, donde puedes pedir acceso a nuestro grupo nuevo en Telegram. Gracias por conectarte, nos vemos en una próxima edición de esta conversa futbolera que llamamos fútbol en línea. Nos vemos.